Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que como todos sabemos, este pasado 2 de febrero fue el primer cumpleaños de Gerald Pique y Shakira separados, después de 12 años de relación no pasó desapercibido en los principales portales de prensa rosa en el mundo. Por el lado de Pique, según reportaron algunos medios, la celebración de los 36 años habría sido bastante tranquila. Se le vio junto a su nueva pareja, la joven Clara Chiamarty, en planes poco extravagantes. Por los lados de Shakira, se le vio celebrar con mucha alegría su cumpleaños. Los videos que mostraban a los fanáticos llegando hasta su casa en Barcelona para saludarla, ratificaron la ola de popularidad que ha tenido la cantante colombiana durante su trayectoria artística. Por otro lado, en el día de hoy se han filtrado algunas imágenes de Shakira con su grupo de amigos especiales, cantando a todo pulmón su última canción, sección número 53. En donde nos da a entender que la tusa por la separación con el padre de sus hijos es cosa del pasado. También podemos ver a esta linda barranquillera acompañada de un hombre no identificado, bailando la popular canción del Yo Arroyo, en Barranquilla me quedo. Recordemos que Shakira es oriunda de Barranquilla, Colombia, la ciudad que la vio crecer. Esta guerra entre Piqué, Clara Chía y ella apenas empieza, porque a Shakira se le ve a simple vista que ella ya no está sufriendo por su ex. La colombiana ahora está buscando revancha y muy pronto lanzará su nueva canción en colaboración con su compatriota Manuel Turizo. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios. Adiós!